Como un ángel llegaste tú Para aliviar mi soledad Para ocultar mi realidad Solo tú Y no he encontrado el momento ni el valor Para decirle que yo Nunca no puedo vivir sin tener un beso Es amor Y lo sabe el corazón Y te has vuelto a mi necesidad Y te has vuelto a una obsesión Nena, si supieras Me paso noches enteras Pensando en ti, en ti Sé que no me merezco tanto, pero Que no te alejes de mi lado entero Propieto darte un cariño sincero Y quiero que sepas que te quiero Y como yo te amo, nadie te va a amar Porque cuando más necesito llorar Llegaste tú Nuestro es amor Y lo sabe el corazón Y te has vuelto a mi necesidad Y no te has vuelto a mi necesidad Y no te has vuelto a mi necesidad Y no te has vuelto a una obsesión Obsesionada así Obsesionada contigo Loca por tenerte Y que seamos más que amigos No sé qué voy a hacer Si esta noche no me haces tu mujer Todas esas razas que me diste Yo las tengo guardadas Como en los cuentos de hadas Y cuando estoy junto a ti No necesito más nada Como un ángel llegaste tú Para aliviar mi soledad Para ocultar mi realidad Solo tú Y no he encontrado el momento Ni el valor Para decirte que yo Ya no puedo vivir sin tenerte Nuestro es amor Y lo sabe el corazón Y te has vuelto a mi necesidad Y no te has vuelto a una obsesión Nuestro es amor Y lo sabe el corazón Y te has vuelto a mi necesidad Tenerte se ha vuelto a una obsesión Señorita Dayana Adriano DJ Flores de Music Diva D.A.R.O.M.